En este vídeo voy a enseñaros a ver el futuro. No, no, no es broma. Y os lo voy a enseñar con un truco de magia que dejará vuestros amigos con los ojos abiertos. Para enseñaros este truco de magia necesito que tengáis a mano papel y algo con lo que escribir en él. Esto es muy importante, así que si no tenéis nada a mano, pausad el vídeo e id a por ello, ¿vale? Bien, ¿ya tenéis papel y algo con lo que escribir? Bien, entonces dibujad en el papel una cuadrícula de 4x4 celdas como esta que veis en pantalla. Una vez que la hayáis dibujado, colocad en orden los números del 1 al 16 de esta forma. De nuevo, sin prisa, pausad el vídeo y cuando lo tengáis, dadle al play. Ahora es cuando yo me concentro y veo el futuro. Voy a esconder un número en este sobre. Ese número va a ser el que vosotros mismos vais a elegir. ¿Cómo elegiréis este número? Vale, en primer lugar elegid uno de los números de la cuadrícula del 1 al 16 y rodeadlo con un círculo. A continuación, tachad todos los demás números que se encuentren en su misma fila y en su misma columna. Por ejemplo, si elegís el 6, rodeadlo con un círculo y a continuación tachad el 5, el 7 y el 8 ya que se encuentran en su misma fila. Y tachad también el 2, el 10 y el 14 ya que se encuentran en su misma columna. ¿Tenéis ya vuestro número elegido? Entonces rodeadlo y tachad los números que se encuentren en su misma fila y en su misma columna. Bien, una vez que lo habéis hecho, tenéis que elegir otro número de la cuadrícula que no esté rodeado ni tachado. Por ejemplo, si antes elegisteis el 6, ahora ya no podréis elegir ni el 6, ni el 5, ni el 7, ni el 8, ni el 2, ni el 10, ni el 14. ¿Ya lo tenéis? Bien, pues rodeadlo de nuevo con un círculo y tachad de nuevo todos los números que se encuentren en su misma fila y en su misma columna. Cuando lo hayáis hecho, tendréis que seguir eligiendo y rodeando números y tachando los que se encuentren en su misma fila y en su misma columna hasta que todos los números de la cuadrícula estén rodeados o tachados. ¿Lo tenéis? ¿Todos los números de vuestra cuadrícula están rodeados o tachados? Si aún no es así, pausad el vídeo hasta que lo tengáis. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis? Vale, entonces llega el momento de que suméis todos los números que habéis rodeado. Pausad de nuevo el vídeo y cuando tengáis el resultado de esa suma, dadle de nuevo al play. Recordad, sumad los números que habéis rodeado, los que habéis tachado, dejadlos a un lado. Muy bien, pues ya con vuestra suma hecha, voy a sacar del sobre el papel que escondí al principio y que tenía escrito el número 34. ¿Ha sido este el número que os ha dado como resultado vuestra suma? Si habéis hecho bien todo el proceso, debería serlo. ¿Cómo es posible? Bueno, en realidad soy muy bueno adivinando el futuro. De hecho, este vídeo lo he grabado desde el yate que me compré con el dinero que gané gracias a adivinar la combinación ganadora de la lotería. ¿Os gustaría saber hacer este truco? Para que podáis hacérselo a vuestros amigos y para que al mismo tiempo podáis entrenar vuestro razonamiento, os daré dos pistas. La primera pista es que no le hagáis este truco dos veces a la misma persona, ya que si se lo hacéis, descubrirá cómo se hace. La segunda pista es que leáis los comentarios de este vídeo, los que hablen sobre el truco, no los que pongan cosas como estas que veis en pantalla, y esos comentarios tendrán todas las pistas para que podáis descubrir el truco. ¿Cómo puedo saber esto si cuando he subido este vídeo no hay aún ningún comentario publicado? Bueno, ya os he dicho que puedo ver el futuro muy bien. Por cierto, si queréis recibir un aviso en vuestro email cada vez que publique un vídeo nuevo, no os olvidéis de suscribiros y de hacer clic en el icono de la campana, ya que si no configuráis la suscripción activando las opciones que da la campana, no recibiréis ningún aviso. Si la campana os aparece con dos rayitas a los lados como podéis ver aquí, eso significará que ya tenéis las notificaciones activadas.